¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a forrar la caja sorpresa. Este video es muy muy pedido. En el video anterior les enseñé cómo hacerla desde cero, así que si te interesa, el link va a estar en la cajita de descripción. Aquí tengo dos cajitas exactamente iguales, o sea, aparentemente no lo son, pero esta está forrada porque quería que se viera bonita para el video anterior, pero esta es exactamente lo mismo. Entonces, esta es la que vamos a forrar. Vean, es así. La hice con un cartón un poco más grueso en la parte de abajo y la tapa la hice con cartón delgadito. Entonces, al momento de abrirla, pues, todas las caras se despliegan, pero puedes hacerla de diferentes maneras. Puedes forrarla así tal cual, o sea, cada una de las caras, o en este caso la vamos a dejar con dos caras pegadas. Como ese es el caso, vamos a empezar a forrar el interior o más bien a forrar el centro. Primero tenemos que tener en cuenta las medidas de nuestro cartón o cada una de nuestras piezas. En este caso, cada una de las piezas mide 15 centímetros. Por lo tanto, necesitamos 15 centímetros, pero también aumentarle 2 centímetros de cada lado para las pestañas y que así la caja se vea un poco más parejita. Entonces, serían 15 centímetros más 4 de cada lado. Estamos de acuerdo que serían 19 centímetros, sin embargo, yo decidí dejar uno más, simplemente como por las dudas. Y nos quedaría algo así. El papel que estoy utilizando aquí en México se llama papel América. En otros países me parece que lo llaman papel lustre o papel lustrina, algo así. Pero pues es este, que tiene el grosor de una hoja de... le llamamos hoja de máquina o hoja de color. Así delgadito, por un lado es color blanco y por el otro pues tiene el color, ya depende del color que tú lo elijas. Entonces, puedes utilizar cualquier tipo de papel, únicamente cambiaría con qué es con lo que lo vamos a pegar. Este papel se pega perfectamente con resistol o también con silicón líquido. Pero en caso de que vayas a utilizar algún papel un poquito más plástico, te recomiendo la cinta doble cara o incluso el silicón caliente. Por ejemplo, este papel también es muy bonito para forrar este tipo de cajas, pero es más delicado. Por lo tanto, lo podemos forrar con resistol, pega muy bien, pero también con cinta doble cara para que quede un poquito más asegurado y que no se nos vaya a despegar. Entonces, continuando con el forrado de la caja, vamos a empezar por el centro. Esto es únicamente por el diseño que vamos a hacer, pero si no fuera el diseño que vamos a hacer, si fuera toda desplegable, entonces vamos a empezar por las caras de afuera. Pero ahorita primero voy a poner el centro. Voy a poner primero un poco de resistol simplemente para que el papel se sostenga en lo que hacemos los cortes. Ahora sí, vamos a hacer los cortes en cada una de las esquinas, muy pegadito a las caras. Ahora sí, vamos a pegar las pestañas muy bien con resistol. El resistol sí procura poner suficiente cantidad para que quede muy, muy bien pegado. Ok, aquí están todas las pestañas pegadas. Es muy común que al momento de que quieras levantar aquí el papel se te empiece como a despegar. Entonces, vamos a utilizar una regla para ponerla justo en donde se dobla. Y así levantar cada una de las caras. De esta forma ya no maltratamos o arrugamos el papel. Y listo, ahí tengo ya todos los dobleces marcados. Ahora vamos con las caras de la parte de afuera. Para estas también tenemos que contemplar la medida que son 15 centímetros de nuestro cartón. Y agregarle 2 centímetros de cada lado. Entonces, es exactamente el mismo caso. Son 15 centímetros más 2 de cada lado. Nos daría 19 o 20 si es que quieres tener suficiente espacio. Otra cosa que se me olvidó comentarles al principio y que es sumamente importante. Que nuestro papel esté derechito. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay una línea que se va haciendo como más grande. Eso quiere decir que el papel está chueco. Esto yo lo saqué con una escuadra y te recomiendo hacerlo. Bueno, pones tu escuadra, checas que el papel esté derechito antes de empezar a cortar tus piezas. Para que al momento de pegarlas no veas que se fue chueca y ya después no te alcance. Aquí tengo ya mis cuadritos. Que les digo, son de 19 a 20 centímetros aproximadamente. Para estas de 15 centímetros. Lo vamos a colocar dejando la misma distancia de todos lados. Y ahora sí, con nuestro cúter vamos a hacerle las pestañas. Ya que las tenemos cortadas, las vamos a pegar con resistol. Muy bien, ahora que ya tenemos pegadas estas tres, vamos con la de la parte de atrás. Y para eso vamos a levantar completamente nuestra caja. La vamos a detener aquí. Y aquí vamos a hacer la pestaña. Ahora sí, ponemos resistol y pegamos. Y listo, ahí está nuestra primer cara pegada. En caso de que nuestra caja se vaya a abrir completamente, es decir, las cuatro paredes queden desplegadas. Vamos a hacer exactamente lo mismo en las cuatro. Yo solamente voy a hacer esto en dos. Es decir, en esta y en esta. Aquí están ya estas dos caras forradas por la parte de afuera. Y pues como les digo, haría lo mismo. Solo que esta vez voy a hacer un diseño diferente. Como quiero que estas dos caras queden así fijas y levantadas, pues voy a poner cinta. Por lo tanto, obviamente, necesitamos hacerlo antes de forrar. Y listo, ahí están esas dos caras pegadas. Ahora sí, las vamos a forrar. Para esta pieza necesitamos un pedacito de papel, obviamente, más grande o lo doble de grande de lo que le estábamos utilizando. Y ya lo tengo por aquí. Entonces, es el mismo caso. Medimos completamente y le sumamos dos centímetros de cada lado. Y listo. Ahora sí, ya está prácticamente forrada por la parte de afuera. Nos falta abajo y esto, pues ya nada más se completa agregando un cuadrito. Vamos con la parte de adentro. Para esto también tenemos que medir. Solo que esta vez va a ser un cuadrito más pequeño que la medida. En este caso, el cuadro completo mide 15 centímetros. Y considero que con 14 o 14.5 centímetros está perfecto para forrar la parte de adentro. En el otro cuadro vamos a hacer exactamente lo mismo. Y también vamos a hacer eso con el otro. Solo que esta vez, obviamente, necesitamos una tira más grande. Para que me fuera más fácil forrar esa parte, el papel lo doblé a la mitad. Y pues así, ya es más fácil colocarlo. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra cajita completamente forrada. Ahora vamos con la tapa. Esto también es cuestión de medir. Vamos a dejarle 2 centímetros también para la pestañita. Tenemos que tener en cuenta la medida de aquí, que son 3 centímetros. De la parte de arriba, que son prácticamente 16. Acá volvemos a tener otros 3. Más los 2 que vamos a dejar. Nos daría un total de 26 centímetros. O puedes dejar 27 para no tener dudas. Y pues ya la vamos a colocar bien centrada. De hecho, lo voy a hacer midiendo para que no tengan duda. De acá vamos a medir los 2 centímetros que vamos a dejar de pestaña. Y vamos a unir con una línea. De este lado voy a medir los 2 centímetros que voy a dejar de pestaña, más los 3 que son lo que mide del lado. Entonces son 5 centímetros. Ya que tenemos estas dos líneas, ahora sí ya sabemos dónde tenemos que centrar nuestra caja exactamente. Vean, aquí estoy dejando los 2 centímetros. Y ahí es donde vamos a poner nuestra caja para poder hacer la primer pestaña. Esto también lo vamos a pegar con resistor. Ok, y así es como se ve nuestra primer pestaña ya pegada. Ahora vamos a acostar nuestra cajita. Y vamos a levantar el papel del otro lado. Aquí ya tenemos exacto dónde vamos a hacer nuestra pestaña. Por lo tanto vamos a cortar. Y pegamos con resistor. Para lo siguiente vamos a necesitar un poco de cinta. Porque vamos a doblar aquí hacia adentro, que esto quede así justo en la orillita. Y ahí pegamos. Lo mismo vamos a hacer aquí. Doblamos. Y ahora sí, levantamos el papel para doblar en la parte de adentro. Aquí en las esquinas te va a sobrar papel, por lo tanto nada más cortas. Y ahora sí, doblas todo hacia la parte de adentro y pegamos con resistor. Así es como nos queda. Y exactamente lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y listo, aquí está nuestra tapa. Por lo tanto ya tenemos nuestra caja completamente forrada. Ya que sabes cómo forrarla, puedes combinar los colores que tú quieras y los diseños que tú quieras. Varios de los diseños te los voy a estar subiendo aquí en el canal. Así que si no me sigues sería una buena idea para que veas todos los bonitos diseños que vamos a estar haciendo. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en un próximo video, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!